¡Ja, ja, 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 ja! Bienvenidos a Jans al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Bien chicos, estamos aquí en el canal y hoy ¡Ja, ja, 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 ja! Los haters a llorar a la llorería ¡A la llorería! Bien, a ver cómo empieza este vídeo porque tengo varias noticias por que contaros Una muy grande en el Xenoverse Que le vais a tener que dar un buen like de forma súper grande y súper épica Y la otra, ¿vale? La otra es que estas noticias que voy a dar hoy son realmente increíbles Bien, como ya sabéis Pues bueno, pues están filtrando lo que viene siendo la próxima revista de la V-Jump Y chavales, se ha... A ver, no lo puedo confirmar 100% pero he visto alguna imagen Voy a poner el tuit Se ha hablado sobre el DLC 11 De Dragon Ball Xenoverse 2 El DLC 11 Ya han filtrado un personaje Uno de ellos es Kale Vais a tener el tuit en este vídeo Por cierto, tenemos información de última hora ¿Vale? Este vídeo ya se había grabado Pero lo he tenido que interrumpir por una nueva noticia Al parecer en Twitter acaban de dar el rumor La misma fuente que nos informó acerca de Kale Que Dragon Ball Xenoverse 2 está preparando un DLC Número 11 En el que aparte de incluir a Kale Incluirían el mapa destrozado del torneo de poder Y Jiren Full Power Jiren Full Power Os voy a dejar en el vídeo Las dos imágenes Y ahora sí que sí Os dejo continuar con el vídeo Madre mía, qué noche Qué noche Qué noche ¿Qué es la revista V-Jump? Pues es esa revista japonesa de animes Donde sacan novedades e información De Dragon Ball Dokkan Dragon Ball Legends Naruto One Piece Dragon Ball Xenoverse Dragon Ball Mi abuela en Takataka Todo lo que sea Material y contenido De Dragon Ball En esta ocasión se ha filtrado un DLC 11 Como ya sabéis Porque vendrán haters Vendrán haters Que habrá que mandar a llorar A la llorería Hubo un mensaje en el Xenoverse 2 Que te decía Que gracias por jugar al Xenoverse 2 Que esta etapa ha sido muy bonita Tal, tal, tal Dando a entender que se acababa Pero, pero Pero, atención Hater, hater Tranquilo, hater Antes de comentar Espera un momento Ponía Una coletilla No sé si os acordáis Donde ponía Estaros pendientes Para más noticias Más novedades Y más actualizaciones en el juego Ya no le puedes comentar Es que el Xenoverse A llorar a la llorería, gente A llorar a la llorería ¿Vale? Coges la rotonda Y a la derecha A la llorería Lo que es Una confirmación Bueno Un rumor Que empieza a coger Mucho, 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 mucho Bombo Es Kale Os voy a Bueno, estaréis viendo el tweet De la imagen Y me he venido corriendo Corriendo A hacer este vídeo Porque ya sabéis que este canal Desde que subimos el primer Xenoverse Desde la salida del primer Xenoverse Vamos trayendo contenido de Dragon Ball Y es para mí un placer Poderos enseñar esto, ¿no? Se ha filtrado hoy 1 de abril Tendremos que esperar La V-Jump Las confirmaciones Las Las filtraciones Pero como ya sabéis Las noticias de este canal Pues bueno Filtramos la batea de los dioses Y resurrección de Freezer DLC de Kakar Se ha hecho Filtramos los DLCs Del Xenoverse Se cumplieron todos Menos la historia del torneo de poder Me cachis Pero bueno No pasa nada Quiero aguardar un momentito En este vídeo Para deciros que el directo En Twitch de ayer En el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi Fue un éxito total Y vamos a seguir jugando Al Budokai Tenkaichi Aquí en el canal Obviamente De Twitch Y que mucha gente me pregunta Mark vuelve a subir Xenoverse 2 No he dejado de subir Xenoverse 2 Pero No puedo subir tantos vídeos Porque ya no hay tantas noticias Tantas informaciones Estoy preparando algo En Xenoverse 2 Algo realmente increíble Algo brutal Tiene que ver con los mods Y con las misiones Estoy preparando un proyecto Pero lo veréis Más adelante Más cositas Y más notificaciones Del Xenoverse Antes de enseñaros Pues bueno Pues lo del DLC 11 O lo que estéis viendo De Kale Del DLC 11 De la filtración Que se ha filtrado en Twitter Burkol suele filtrar Bastantes cosas Así que Me creo Me creo sus cositas Tenéis un evento ¿Vale? Que podéis jugar con el Xenoverse 2 Little Y con el Xenoverse 2 Normal ¿Vale? Es el Gran Mono Baby Lo podéis jugar todo el mundo Que tenga el Xenoverse 2 Little Lo normal Lo tenéis hasta hoy A las 10 de la noche No sé cuándo se va a subir este vídeo Así que a lo mejor He subido este vídeo Y el evento ya no lo podéis jugar Pero para que lo tengáis en cuenta Y sí que me falta Un poquito de contenido Por subir del Xenoverse 2 Que lo subimos En Lo subimos en En Twitch ¿Vale? No es que me haya ido de YouTube No me he ido de YouTube Pero he separado Los directos De los vídeos Y YouTube se me ha quedado Como una plataforma De vídeo Mientras que Twitch Se me ha quedado Como mi plataforma Oficial de directos Ayer jugamos al Tenkaichi Esta noche jugaremos al Tenkaichi Tenéis mi canal en la descripción Donde pone Twitch Me podéis seguir Y Entrar en directo conmigo Y quiero que Quiero que entréis en directo Quiero que estéis Que habléis como ayer Que Que miréis el Tenkaichi Porque es brutal Y se vendrán cosas Muy muy buenas Incluso estoy grabando El Tenkaichi 4 Que os puede parecer Bastante Bastante épico Y Me quedan cositas por hacer Aquí en el En el Tenkaichi Tengo que Completar todos los Combates coliseo En el modo coliseo de héroe Que tenemos aquí arriba Y es lo que vamos A completar Y en Twitch Pues bueno Pues iremos Jugando La versión de PC Que se me rompió la partida Por poner los mods Y todo eso Y hay que volver a poner los mods Eso es bueno Pues ya lo sabéis Bien Quiero que me digáis en los comentarios Que os parece Este nuevo vídeo Este nuevo Nuevo anuncio de Kale Con imágenes Y con cositas Y quiero que me lo comentéis Porque la verdad es que Es Creo que es bueno Que sepáis esto Y nada chicos Muchas gracias por estar aquí Por el apoyo que me dais constantemente Hoy no he hecho directo en Twitch Esta mañana Muchos me preguntáis Porque me dolía la cabeza Pero ya estoy Ready Ya estoy ready For all And Vamos a jugar Esta noche al Tenkaichi En el canal Bien Espero que os haya gustado Nos veremos en directo Con los combates Del Xenoverse 2 Como veis Aquí Me faltan combates Por completar Que estamos completando Vale Y cuando tenga todo completado Todo esto Se supone que me darán el trofeo Y tendré todos los trofeos Del Xenoverse Pero No se sabe Estamos Estamos En ello Atentos también A los directos de Twitch Por el Resident Evil 3 Que vamos a jugar ahí Y nada Deciros que muchas gracias Por el apoyo Muchas gracias por estar aquí Os recomiendo mis redes sociales Para cualquier noticia El reto de los 10.000 Ya lo sabéis El reto de los 10.000 Consiste en 10.000 seguidores En Twitter 10.000 seguidores en Instagram Y en Twitch Lo estamos consiguiendo Y El canal de Instant Gaming Con mi código Por si queréis comprar algún juego Como el Kakarot Super Dragon Ball Heroes Y cositas que están descontando ahora A muy buenos precios Bueno chicos Pues aquí os dejo la noticia Kale Como personaje de un DLC 11 Podría estar En cuanto la confirmación sea oficial Por parte de Bandai Volveré a subir un vídeo Volveré a estar activo Y mientras pues Kakarot Tenkaichi Cositas aquí en el canal Interesantes Mañana subirá un vídeo Sobre lo que habría sido Otro desarrollo En el Kakarot Muchas gracias por estar aquí Por acompañarme En esta aventura Y nos vemos En un nuevo vídeo Y esta noche En directo en Twitch Hasta la próxima Sallans Chao chao Laffing all my worries Away Silly thoughts Can get in my way I can't get No Satisfacción ¡Gracias!